Tú los viste encabezando las carteleras, y ahora los verás en vivo por TNT. And the Billboard Music Award goes to... Imagine Dragons. This is an incredible honor. Thank you so much. Son los Billboard Music Awards. Thank you so much. Los únicos galardones en la industria de la música que premian lo que tú escuchas. This is absolutely incredible. Thank you. Los Billboard Music Awards 2015, el domingo 17 de mayo, por TNT. ¡Gracias!